Este vídeo es la narración de la novela ligera de Asure Waku no Houtaiji Hueskill de Saikyo Ninata Oregea Subetewo, o el héroe rechazado por la diosa, usando imágenes del anime, espero les guste. Capítulo 4, hasta que nos encontremos de nuevo. Esperé un poco más, esperando que ella diera la vuelta a la esquina en cualquier momento, pero no sucedió. Mi reloj de bolsillo decía que eran poco más de las dos. Dijo que volvería a la una a más tardar, ¿no es así? Ayer, cuando vino a mi habitación, llegó justo a tiempo, es más puntual que esto. Comillas que crees que deberíamos hacer le dije en voz baja a Piggymaru, escondido debajo de mi túnica. ¡Exequentes! ¡Sque! Fue un grito débil, que sonaba miserable. Comillas crees que ella ya rompió su promesa y corrió Sque. El único tentáculo que pude ver enrojeció. No sin embargo, no hubo ningún chillido que lo siguiera. Piggymaru tampoco estaba cien por ciento seguro. Ahora que me había acercado tanto a Piggymaru, prácticamente podía sentir su sorpresa. Quizás la juzgué mal. O tal vez, fruncí el ceño. Algo le pasó a Ceras, deberíamos ir a averiguar qué. Averigüe si también soy un buen ese carácter, dos pájaros de un tiro. Comillas crees que ella huyó. Piggymaru chilló suavemente y el tentáculo se puso rojo de nuevo. Solo para estar seguro, chilla dos veces por sí, una vez por no. Squeak, Piggymaru se quedó en silencio después hacerlo una vez. Bueno, supongo que no podemos apostar quien tiene razón cuando estamos de acuerdo. Me levanté y comencé a caminar, pensando en todo mientras caminaba por la ciudad. Huir ahora no tendría sentido para ella, ¿cuál sería el punto? Si no quería venir con nosotros, podría haber rechazado el trabajo de guardaespaldas. Está preocupada porque conozco su verdadera identidad. 137 No si fuera así, habría desaparecido esta mañana antes del desayuno. Ella hubiera querido alejarse de Mills antes de que yo tuviera la oportunidad de decírselo a alguien, si ella planeaba dejarme vivir, claro. Estaba esperando su momento para poder obtener su recompensa. Eso tampoco encaja. Le di una piedra de dragón azul anoche y dijo que no estaban disponibles en el mercado público. Eso implica que conoce un mercado negro donde podría venderlo. Si quería dejar a Mills a toda prisa para proteger su identidad, ayer por la noche o en algún momento de la madrugada tendría más sentido. Tal vez el dinero que tenía a mano no la llevaría hasta Jonathan, pero seguramente la llevaría lo suficientemente lejos como para encontrar un lugar seguro para vender la piedra de dragón. Si nos ha estado engañando desde el principio, lo está haciendo todo mal. De cualquier manera, necesitó averiguar qué pasó. Primero necesitaba averiguar dónde estaba la mansión del varón. Necesito un mapa más detallado de esta área. Me dirigí hacia la calle principal para comprarme uno. Comillas oye. Escuchaste sobre la chica que encontró la copa ojo de dragón. El hombre no me hablaba, pero me detuve de todos modos y miré hacia atrás para ver a la gente reunida en la plaza. Parecían emocionados, como si tuviera una gran noticia. Comillas lo escuché, sí. Ella es la princesa caballero fugitiva. Comillas de ninguna manera. ¿Qué pasó? ¿Cómo lo saben? Me mudé para escuchar las voces superpuestas que hablaban con entusiasmo sobre las noticias. Compartir este tipo de chismes es divertido para la gente. Supongo que la psicología humana funciona así en todos los mundos. Comillas escucha esto. Esas eras Ashraim fue a la mansión del varón para obtener su recompensa, y resultó que había un famoso mago con magia que rompe ilusiones allí el mismo día. Le quitó el disfraz de inmediato y una vez que su disfraz se haya ido, ¿lo creerías? Se parecía al póster que ha estado circulando de esa antigua caballero sagrado. 138 comillas. ¿Qué? Los elfos pueden disfrazar sus rostros. Comillas. ¿Quién sabe? Entonces los rumores eran ciertos. Reconocía a algunos de los mercenarios al limpiar las ruinas. Comillas. Se dice que ella huyó hacia el sur hacia el bosque oscuro. Comillas. ¿Qué? Habrá una gran recompensa por eso. Comillas. Muy bien. Vamos. Tiempo de caza de caballero sagrado. Comillas. Suficiente. Gritó otro mercenario desde el borde de la multitud. Los demás se volvieron para mirarlo. Comillas. ¿Qué diablos quieres? Ella tomó nuestra copa ojo de dragón. Le quitaré esa recompensa a su cadáver. Comillas. Dirige suficiente. Ya se ha corrido la voz y los hombres del varón se están moviendo. Comillas. La quiere para él. TCH. ¿A quién le importa? Voy a llegar a ella primero y tomar la maldita recompensa. Los caminantes blancos también fueron tras ella. Ya sabes, casi la atrapan en las afueras de la ciudad. Casi. Lo entiendes. Ella no es un enemigo con el que quieras luchar. No podrías vencerla si quisieras. Comillas. ¿Qué? ¿Crees que no puedo atraparla? ¿Quién crees que la va a ganar, sino nosotros? Sí. Escúpelo yo. El viento golpeaba la plaza y sentí una repentina presión oscura en lo alto. Comillas. Un chillido agudo y espeluznante cortó el aire como un cuchillo. Todos los ojos se volvieron hacia el cielo. Dragones negros. Sus gritos resonaron en la ciudad cuando los feroces dragones y sus jinetes humanos aparecieron a la vista, uno por uno, con sombras negras que borraban el cielo. Pasaron sobre nosotros en un segundo, dirigiéndose hacia el bosque oscuro. Los mercenarios que se habían estado 139 preparando para cazar a Ceras inmediatamente se quedaron en silencio, sus rostros pálidos. Los, finalmente, uno de ellos logró pronunciar su nombre. Los caballeros del dragón negro, 140 Ceras a Shrine el alto elfo corrió por el bosque oscuro. Nunca esperé volver aquí como una fugitiva. Ella se mordió el labio. Tampoco esperaba a nadie del gremio de magos. Son tan pocos en el continente los que tienen el poder de romper las ilusiones. ¡Qué terrible suerte! No, es karma, supongo, equilibrando todo lo bueno que me ha llegado últimamente. Me vino a la mente el rostro de Tohokamimori y Ceras sintió una punzada en el pecho. No lo entendería. Quizás él pensaría que ella tomó la piedra de dragón azul y corrió, o escapó para ocultar su identidad, que era voluble y traicionera. Se dio la vuelta, resbalándose un poco en la maleza húmeda mientras levantaba su espada para enfrentarse a su enemigo. No puedo dejarlos atrás. Había esperado los soldados personales del varón y el gremio de mercenarios, pero nunca en sus peores pesadillas. Comillas graa. Graa. Comillas un grito de dragón atronador resonó en el bosque oscuro. Los caballeros del dragón negro. Ya había intercambiado golpes con varios de ellos, realmente eran los caballeros más fuertes del mundo, como los rumores habían prometido. Si los miembros de base son tan fuertes, ¿qué haré contra las élites? Los caballeros del dragón negro eran conocidos por su élite cinco, pero dos de ellos eran incluso más fuertes que el resto. El famoso heroico asesino de sangre, y la única persona incluso más fuerte que él, el hombre más fuerte del mundo. 141 Él es la verdadera razón por la que los caballeros del dragón negro son considerados los guerreros más fuertes del continente. Ningún dios desciende de otro reino, ni un descendiente de sangre heroica ni un héroe de otro mundo, simplemente el más fuerte que la humanidad tiene para ofrecer, un hombre hecho a sí mismo. He oído que tiene la fuerza de lucha de todo un país por sí solo. Un wyvern y su jinete salieron corriendo de la línea de árboles frente a ella y cargaron contra ella de cabeza. Ceras se tiró a un lado, cayendo hacia atrás para evitar ser golpeada. Los colmillos del dragón se cerraron en el aire con un chasquido amenazador. Un momento más y habría sido comida de dragón. No están tratando de capturarme, quieren matarme. La clavaba goteo de los colmillos de la bestia sobre las mejillas blancas de ceras mientras se apartaba, mirándola con asesinato en sus ojos rojos. En un instante, giró con los espíritus del viento, usando la fuerza para ponerse en pie mientras clavaba su espada en la garganta de la criatura. Dejó escapar un grito indescriptible y se estrelló contra el suelo con un ruido sordo. Su jinete saltó cuando su montura descendió, desenvainó rápidamente su espada y se movió para atacar. Sin embargo, Ceras fue más rápido, acercándose con un destello y cortando la garganta del jinete a través de un espacio en el cuello de su armadura con su espada de hielo. Siempre había un punto débil allí, sin importar cuán gruesa fuera la armadura. Kh. Ah, el caballero cayó, arrojando espuma sangrienta por la boca. Comillas gaa otro caballero dragón ya había aparecido, irrumpiendo en el claro en una lluvia de ramas y hojas. Hasta ahora no hay tipos de fuego, al menos no tengo que preocuparme de que quemen todo el bosque. Ceras luchó sin César, cortando a cada caballero dragón negro a medida que llegaban ciento cuarenta y dos. ¿Qué hago ahora? ¿Cómo escapo? Ese rompeilusiones confundió el espíritu de la luz. No puedo disfrazarme de nuevo hasta que se calme. Solo tengo que ganarme algo de tiempo. Comillas ríndete y muere. Ceras Ashrine se produjo una danza de espadas. Ceras se balanceó en amplias curvas para atraer a su oponente. Después de varios golpes más, el caballero dragón se tambaleó hacia atrás en estado de shock. Jaque mate. Comillas en eslas. Ya era demasiado tarde. El caballero dragón gritó su último grito cuando la espada de hielo de Ceras abrió su garganta, enviando sangre y sangre brotando de su cuello. Sin perder el ritmo, saltó sobre su montura de dragón y le dio el mismo final que su amo. Se secó el sudor de la cara. No puedo bajar la guardia. Ceras paró la gran lanza negra en el aire mientras se lanzaba hacia ella. Otro. Detrás de mí. Se dio la vuelta y vaciló. Toca. Usó un truco similar, enviándome al bosque en la dirección equivocada. El verdadero enemigo no está detrás de mí, está frente a mí. Ceras giró hacia atrás con la velocidad del espíritu del viento y corrió hacia la espesura para ponerse a cubierto. Comillas viste mi plan. Un hombre se paró unos metros frente a ella con su espada en alto. Algo en él era diferente de los otros caballeros dragón. Su armadura era más elaborada, su espada relucía. Incluso su aura parecía más amenazadora. Comillas mi nombre es Gisunel anunció. Comillas sirvo como subdirector de Sidor Ban, uno de los élites cinco, y estoy aquí para matarte, Ceras Ashrine. Nada personal no puedo usar el espíritu de la luz en este momento, pensó Ceras frenéticamente, lo que significa que tampoco puedo invocar mi armadura 143 espiritual, ya que requiere las tres. No tengo más remedio que derrotarlo con las herramientas que tengo a mi alcance, tal como son. Sus espadas chocaron. NH. Es mucho más rápido de lo que esperaba. El sonido de su lucha llenó el claro, las espadas chocando con un golpe tras otro. Esperaba que Bacos intentara capturarme con vida. Parece que te han ordenado ejecutarme comillas HMPH, nunca tuve la intención de llevarte viva de todos modos. Ja, supongo que puedo decirte antes de que te mate. Estamos en una misión especial, ves se separaron y Gisun bajó la mirada al pecho de Ceras y se lamió los labios. Comillas ese hermoso rostro. Esa carne sólo llama a mis instintos más básicos. Tomarte viva y mantenerte como un pájaro en una jaula sería mi derecho como tu conquistador. Pero no, alguien te quiere muerto. Gisun empujó salvajemente hacia ella. Comillas NH. Es más fuerte que los otros caballeros dragón. Para empezar, los elfos nobles son más débiles que los humanos y no puedo concentrarme con esos dragones a mis espaldas. Necesito mi armadura espiritual. Oh. Comillas no Ceras. Perdió el equilibrio y aterrizó de espaldas en el barro. El dragón negro detrás de ella extendió sus alas amenazadoramente. Comillas Gisun bajo la parte plana de su espada, golpeando a Ceras con fuerza en la muñeca. Hizo una mueca de dolor y su espada cayó al suelo. 144. Comillas. Pareces cansada. Ceras Ashrine. Ya veo que no estás con toda tu fuerza. Esos días de fuga te están pasando factura NH. Oh. Ella alcanzó a ciegas su espada, pero Gisun la pateó antes de que ella la alcanzara. En el siguiente instante, él estaba encima de ella, sujetándola. Ese si vas a matarme, hazlo rápido, dijo, mirando a otro lado. Sabes, creo que he cambiado de opinión. Llegué al punto en el que simplemente matar ya no me satisface. Si tan solo tuviera mi armadura espiritual, pero primero necesito calmarme. Alégrate, princesa caballero de un país atrasado. Si soy tu primero, entonces probarás a un hombre de verdad antes de que te mate. No puedo dejar que mueras sin aprender lo que significa ser mujer. Él la agarró por las muñecas, girándolas hacia arriba. Comillas. ¿No tienes vergüenza? Eres un caballero, ¿no es así? Caer tan bajo y cometer actos tan despreciables, dijo Ceras mientras luchaba. Comillas. Basta de cantar. Pajarito Gisú le dio una fuerte bofetada en la cara. NGH, ahora escúchame. Prueba cualquier cosa y mi dragón te inmovilizará por mí, con sus garras. ¿Quieres hacer esto de forma indolora? Recuéstate y no luches. Coma comillas a H. 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 Pensar que llegaría el día en que probaría una hermosa y noble caballero sagrado. Gracias a los dioses por todo lo que han hecho para guiarme aquí el río. Pongamos manos a comillas para alisar comillas cuque esta voz. Es, 145. Apareció entre los arbustos con la mano extendida. Hey, dijo. Llegas tarde, 146. Mi mori toca el rugido de los dragones. Llenó el aire. Corría a toda velocidad hacia ellos, siguiendo fácilmente el sonido a través del bosque. Esta velocidad y resistencia. Realmente debo estar volviéndome más rápido con todos estos modificadores de estadísticas. Ceras salió de debajo del caballero dragón con armadura negra. No la había incluido en mi orientación para alisar, por lo que aún podía moverse. Esta habilidad es demasiado conveniente. Tu se detuvo a sí misma de decir mi nombre. Es inteligente no decirlo frente a un enemigo. Gracias por salvarme, ella se inclinó respetuosamente. Me alegro de haber llegado a tiempo. Entonces, es uno de esos tipos de caballeros del dragón negro. Lo miré para darle a Ceras algo de privacidad mientras arreglaba su ropa. Sí, un caballero del imperio de vagos. Eh, ¿crees que es uno de los élites cinco? Comillas no, me dijo que era vicejefe de uno de ellos. Miré a Ceras, que ahora estaba de pie a mi lado. Comillas ¿estás bien? Parece que te dio algunos problemas. Comillas ¿por qué viniste aquí? preguntó Ceras, mirando al caballero dragón congelado. Ella todavía parecía desconfiada de él, incluso paralizada. Veneno, no letal por ahora, al menos para él. Modo letal para la montura del dragón. Encargándome del caballero dragón, me volví hacia Ceras para responder. Hubo rumores por todo Mills, la gente tenía una idea bastante clara de hacia dónde te habías escapado. Vine a buscarte, ciento cuarenta y siete. La expresión de Ceras se volvió más seria y oscura. Eso no es lo que estoy tratando de preguntar. Quiero saber que te esperé, la interrumpí. Comillas lo siento dormir, dije, dejando inconscientes al caballero y su dragón. No quiero que escuchen lo que vamos a decir. Ceras miró al suelo tímidamente. Lo lo siento, no me di cuenta. ¿Por qué viniste aquí? Te contraté como mi guardaespaldas, no. Por lo que escuché en Mills, no escapaste y me traicionaste ni nada. Así que vine a buscarte. Es que he comillas pigimaruchillo feliz, saliendo de mi túnica. Comillas ¿no entiendes? Si te quedas conmigo, tú, estás siendo cazado por los caballeros del dragón negro, ¿verdad? Eso es correcto. Tienes que alejarte de mí lo más rápido que puedas. El hombre que yace aquí es el único que sabe de ti. Aún puedes correr y salvarte. Comillas no puedes simplemente darte una nueva cara de nuevo y venir conmigo. Podría, pero. Mi espíritu de luz estaba confundido por el rompe ilusiones en la mansión del varón. No puedo aprovechar su poder en este momento. Comillas ¿cuándo podría calmarse? No lo sé. Ceras sacó una pequeña bolsa de su bolso. Lo siento, pero debes permitirme cancelar nuestro contrato. Por favor, devuélvanse esta piedra de dragón azul. Ceras parecía afligida mientras posaba una mano sobre su pecho. Comillas si te quedas conmigo, solo te pondré en mayor peligro para ser honesto, simplemente no quiero problemas. Comillas exactamente. Quedarte conmigo no te traerá más que problemas. 148 me rasqué la cabeza. No, quiero decir que no quiero la molestia de encontrar otro guardaespaldas. Será difícil encontrar uno tan hábil como tú. Coma Seras se quedó sin habla por un momento, pero rápidamente se recuperó y se dobló. De dirígete hacia el norte, y encontrarás la capital de Ulsa. Habrá muchos mercenarios capaces para que los contrates allí. Si necesitas más dinero, puedo decirte un lugar donde podrás cambiar esta piedra de dragón azul por una moneda y supuse que conocía alguna forma de intercambiar piedras preciosas. Oye, Seras, ¿de quién crees que es el problema? Comillas P. Problema la razón por la que quieres cancelar el contrato. Es mi problema o el tuyo es completamente mi problema. Entonces, ¿por qué debería preocuparme por eso? Acepto los términos tal como están. Comillas Cira. Y si vamos a hacer esto, deberías quitarte la ropa. Seras se congeló, sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. Comillas que me quité la mochila y le mostré un conjunto de ropa de mujer que había comprado antes. Puede que no te queden perfectamente, pero te traje este cambio de ropa. Todo el mundo recordará lo que llevabas puesto, deberías cambiarte antes de que partamos de nuevo. Ah, entonces eso es lo que quisiste decir, Seras se sonrojó. Eh, o ya entiendo, 149 lo siento, no me expuse bien ahí, ¿verdad? Me quedé un poco desconcertada por un momento, y griega. Seras se cayó, luego de repente recordó que habíamos estado discutiendo. Comillas se espera un minuto ahora. Me estás ignorando y asumiendo que vamos a seguir adelante juntos. ¿Has estado escuchando siquiera? Mis problemas son mucho más serios de lo que parece entender. Seras miró al caballero dragón, retorciéndose en sueños. Sé lo fuertes que son los caballeros del dragón negro, dije. Son los mejores del continente, ¿verdad? Lo entiendo. Tenemos que correr y escondernos. Seras permaneció en silencio. Parece que necesito esforzarme más. Comillas puedo preguntarte por qué vas a Yonato. Por un momento se quedó callada. Hay un puerto allí donde podría comprar un pasaje hacia el oeste. Necesito dinero para pagar ese viaje, confesó. Entonces, no te estás uniendo a esta cosa de la orden sagrada. No lo estoy. Me disculpo por mentirte. No es sorprendente. Me imaginé tanto. Básicamente, solo necesitas un lugar seguro para esconderte. Eso es correcto. Es, Seras se llevó una mano al pecho, la última orden que me dio. Suena como si tuviera a alguien que la vio antes de que tuviera que huir. Tengo una idea, porque no le preguntamos a la bruja prohibida si puede esconderte. Comillas el de la bruja prohibida. Nadie sabe exactamente dónde está, ¿verdad? Debe ser excelente para mantenerse oculta. Supongo que sí, 150. Siempre podemos dorarle algunas piedras de dragón azules a cambio. Para ser honesto, ese espíritu de detección de mentiras que Seras tiene con ella podría ser muy útil en el futuro, especialmente cuando conozcamos a esta bruja. También es fácil trabajar con Seras, es posible que no tenga tanta suerte con otra persona. Miré a Seras directamente a los ojos. Deberíamos encontrar a la bruja prohibida para descubrir cómo se oculta también. La tierra de los monstruos de ojos dorados es tan peligrosa que la gente trata de no viajar por allí, ¿verdad? Hay monstruos peligrosos por todas partes, pero probablemente pueda derrotarlos a todos con mis habilidades, y estaré aún más seguro con Seras a mi lado. Necesito atravesar la tierra de los monstruos de ojos dorados para encontrar a alguien que pueda leer el idioma antiguo en estos pergaminos. Y si no hay mucha gente allí, sería un gran lugar para esconderse. Puede que tengas razón, pero, comillas continuarás como mi guardaespaldas, entonces ir toca. ¿Por qué tengo que ser? Yo dudé un momento. ¿Me recuerdas a mi madre adoptiva? Comillas tu madre adoptiva. Sí. Mis verdaderos padres me abandonaron y mis padres adoptivos me acogieron y me crearon. Para mis verdaderos padres, yo era una carga y ellos estaban resentidos conmigo, pero mis padres adoptivos eran muy amables y gentiles. Nunca olvidaré lo que hicieron por mí, son personas increíbles. Los recuerdos volvieron a fluir y no pude evitar seguir hablando. No te pareces ni suenas como ella, y tienes diferentes personalidades, pero, siento que son iguales para mí, de alguna manera. ¿Cómo eres inteligente, pero corres hacia el peligro sin pensar? 151 Seras será una buena guardaespaldas y las habilidades de su espíritu podrían ser útiles. Pero si soy honesto, la verdadera razón por la que estoy aquí es. Si me alejara de ti, se sentiría como si me alejara de ella. No se sentiría bien. Seras sonrió, su rostro se iluminó, casi deslumbrante. Sir toca, realmente eres amable. Solo soy, un poco parcial con las personas que me recuerdan a mi madre adoptiva. La montura dragón finalmente exhaló su último suspiro. No subí de nivel. De todos modos, espero que podamos obtener alguna información útil de este tipo, dije, señalando al inconsciente caballero dragón. Liberé la parálisis en la cabeza del caballero dragón y disipé el sueño. Todavía quedaba mucho tiempo en el indicador de parálisis. Comillas AUG. Yo. Me duele. Me está quemando miré al hombre, incapaz de morir por mi veneno. Dado lo que estaba diciendo y haciendo antes de que lo paralizara, las malas noticias de este tipo. Sin mencionar que ya ha visto mi cara. No hay razón para no matarlo. Responde a nuestras preguntas con sinceridad y te salvaré, le dije a la ligera. No estoy mintiendo. Apagaré ese disparo no letal y te salvaré de tu sufrimiento. Pregunté sobre los caballeros del dragón negro, su condición actual, fuerza, ubicación, movimientos y planes futuros. Comillas tienes algo que quieras preguntar. Le pregunté a Ceras. Comillas. ¿Quién te pidió que me quitaras la vida? Ella dijo. Comillas. ¿Dónde? ¿Dónde están los demás? Había ignorado su pregunta. Tomé una respiración profunda. 152. Los maté a todos en mi camino hacia aquí. Comillas. Imposible gimio de dolor. Comillas tú. Maldito mocoso. ¿Cómo estás haciendo esto? ¿Quién es usted? Ha estado en el clavo. Solo soy un maldito mocoso. Comillas. No creas que vas a salirte con la tuya jugando con los caballeros del dragón negro. Agh. Tú también, escoria de caballero sagrado. Je. Jeje. Después de que te atrapen, serás una gran mascota para ellos. Las mujeres que trataste de proteger Enea también estaban deliciosas. Ceras se arrodilló y miró fríamente al caballero. Te lo estoy preguntando de nuevo. Bajo las órdenes de quién estás aquí. Pareció desconcertado. Comillas. Ve grande bien. Quiero ver tu cara cuando el caballero sagrado de Enea sepa la verdad. Un escalofrío recorrió mi espalda. Comillas. Ceras Tung. Una lanza blanca voló desde los cielos y atravesó el cráneo de Hisun, matándolo instantáneamente. Ceras y yo nos echamos hacia atrás y miramos hacia el cielo. Fue todo lo que pudimos hacer para reaccionar. Comillas que acaba de suceder. Tres dragones, más grandes que el que yacía a nuestros pies, proyectaban sombras amenazantes contra la puesta de sol. En algún lugar de la masa de alas y carne había algo más. Fuera del alcance de cualquiera de mis habilidades. Ceras Ashrine. La voz era fría y retumbante, resonando en mis oídos. 153. Un hombre todo de blanco. Ropa blanca, cabello blanco y un dragón blanco como montura. Sus ojos eran de un rojo vivo y penetrante. Miré a Ceras, que estaba clavada en el suelo en estado de shock. No, no puede ser, dijo. Mi nombre es Ibit, dijo el caballero dragón blanco. Por alguna razón, parecía no estar hablando con Ceras, sino conmigo. Pero he oído a la chusma llamarme por otro nombre. Dicen que me queda mejor, dijo, sonando indiferente. Me llaman el hombre más fuerte del mundo. 154.155. Hortola Straums. Hortola por pesadillas, su mente inconsciente revisando lo que no podía soportar pensar en el día. Pasaron los días, cuando todavía tenía la fuerza para resistir y luchar. El sagrado imperio de Nia y el imperio de Bacos estaban separados por una larga colección de ruinas, formando una frontera aproximada entre ellos. Los monstruos de ojos dorados surgieron del suelo y las dos naciones se levantaron como una sola para luchar. Hortola reunió a sus tropas para enfrentar al enemigo, tal como lo habían hecho los Bacos, pero Nia llegó demasiado tarde a la pelea. Cuando Hortola llegó al campo de batalla, no podía creer lo que veía, era como si un dios vengativo hubiera enviado su ira desde arriba y hubiera creado un infierno en la tierra. Entre los escombros se encontraba un joven de ojos rojos ardientes, empapado en la sangre de los monstruos que había matado. Se deleitó con la carnicería, destrozando a los temibles monstruos de ojos dorados miembro por miembro como si fueran juguetes de niños y burlándose de los monstruos que intentaban huir de él. Comillas porque corres. ¿No tienes orgullo? Ciertamente monstruos diabólicos que avergüenzan a tus camaradas caídos. ¿Por qué no me enfrentase el joven? Cortó a los monstruos uno por uno, empapándose en su sangre, gritando desesperado, afligido y solo. Quería enemigos, Hortola lo descubriría pronto. El joven lo miró. Incluso ahora, Hortola podía recordar esos penetrantes ojos rojos. Sibit vio un líder y esperaba fuerza. Se acercó a Hortola, nadie intentó detenerlo, porque nadie podía. El joven miró al emperador con un ardiente y furioso deseo de luchar, pero se desvaneció en un instante. ¿Eres débil? Su voz vaciló y bajó los ojos, como si estuviera decepcionado hasta la médula. Cuando volvió a levantar la cabeza, estiró el brazo hacia Hortola. 156 dámelos. Su expresión era mortalmente seria. Dame lo más fuerte que tu país tiene para ofrecer. Comillas a Hortola se despertó de un tirón en su dormitorio silencioso. Su piel le picaba por el sudor frío. Estaba en una mansión junto a un lago en la parte sur del imperio. Desde la invasión Bacos, el ex emperador de Nea vivió una vida tranquila en retiro. Al norte se encontraba su antiguo dominio, su palacio tomado por los caballeros del dragón negro. Se les había asignado la mejor mitad del territorio de Nea. Los caballeros del dragón negro, ese joven es ahora su líder. Qué pensamiento tan aterrador. Varios años después de ese día en el campo de batalla, la diosa Vicious visitó a Nea, y Hortola y Sivitgartland se encontraron una vez más. Durante su visita, los monstruos llegaron de las ruinas al este de la capital. Algunos tenían formas humanas y vagaban por el campo, sembrando el miedo y la destrucción dondequiera que fueran. La mayoría de los caballeros de Nea estaban lejos de la capital y quedaron muy pocos para manejar el brote. Me temo que no hay otra manera, me ocuparé del problema personalmente. Es una suerte para ti que esté aquí para salvar el día, emperadora Hortola, dijo la diosa. Sus palabras enviaron una ola de alivio a través de él. Esos monstruos humanoides son increíblemente peligrosos, mis caballeros habrían sufrido grandes pérdidas en la batalla contra ellos. Hortola tenía sus dudas de que los humanos mortales pudieran realmente derrotar a tales enemigos. ¿Pero la diosa? ¿Ella podrá protegernos de ellos? 157 enviaría las tropas que tenía a la zona, por supuesto, era necesario mantener las apariencias, pero no tendrían que soportar la peor parte de los combates. Sin embargo, cuando se apresuraron a las ruinas para enfrentarse a los monstruos, Hortola no podía haber imaginado lo que encontraría. Era una montaña de muerte, una montaña de cadáveres de monstruos, que ya estaban siendo atacados por los pájaros. Fue una pesadilla despierta hecha de carne podrida. En medio del montón, vio rostros humanos retorcidos en terrible agonía, ahora congelados de esa manera en la muerte. Comillas él, hizo todo esto. Allí estaba el joven, silencioso y resentido, hundiendo su lanza en los cráneos uno a uno, como si nada de eso hubiera sido suficiente para él. Dame lo más fuerte que tu país tiene para ofrecer, dijo, ¿no es así? Ha crecido tanto en edad como en poder, y ahora, ahora es perfecto. 158 mil 159 comillas sigue siendo humano. Hortola estaba tan sorprendido que las palabras se le escaparon antes de que pudiera pensarlo mejor. Ese es Sivit Gartland, el hombre más fuerte del mundo. No tiene sangre divina, ni ascendencia heroica, puede que incluso esté más allá de mis poderes explicarte su fuerza, dijo la diosa, sonriendo distraídamente. Si el mal vuelve a surgir alguna vez, regresaré a Lyon y convocaré héroes de otro mundo para derrotarlo, pero me temo que por poder puro, ninguno superará a Sivit Gartland. No tengo ninguna duda de que algún día pronto, se levantará para liderar a los caballeros del dragón negro. Miró al joven de cabello blanco, que tenía un oscuro anhelo destellando en sus ojos rojos. Algún día puede que realmente esté a la altura de su potencial y la causa, bueno, no estoy seguro. Sivit Gartland es bastante incomprensible, incluso para los divinos como yo. Te tanto. Ese hombre, él, incluso desde la perspectiva de la diosa, es un monstruo. Hortola estaba aterrorizado de tenerlo como vecino. Ah, pero la capitana de su banda de caballeros sagrados es una persona muy talentosa, ¿no es así? He escuchado cosas tan buenas sobre ella. Hortola negó con la cabeza, dejando que los recuerdos se desvanecieran. Se levantó de la cama y se ató la bata ligeramente alrededor de la cintura. Su terrible premonición se había hecho realidad, y el imperio Bacos ahora controlaba por completo lo que una vez había sido su territorio. A pesar de eso, creía que se había evitado lo peor. Todavía pienso en eso. Se cubrió el rostro con ambas manos, imaginando su rostro, el capitán de sus caballeros sagrados. Oh, ceras. Cuando llegaron los caballeros del dragón negro, ella huyó de la capital. Por lo que había huido, ella todavía estaba huyendo. No me arrepiento de haberte dejado escapar. No me arrepiento, pero, ciento sesenta la idea de ella en problemas le ponía enfermo. No tenía ni idea de si ella estaba siquiera a salvo. Dejó escapar un gemido ahogado, punzadas de arrepentimiento apuñalando su pecho. No, debo haber tomado la decisión equivocada. ¿Cómo se llegó a esto? Debería haberla llevado yo. Me forcé a ella si tenía que hacerlo su hija, la princesa, siempre había mantenido a los hombres alejados de ceras, incluso al propio Hortola. Ella era un caballero sagrado del reino, ningún hombre podría tenerla. El voto de castidad del caballero sagrado había sido idea de su hija para empezar. Hortola sólo había interactuado con ceras en público, las formas y los momentos en que podrían encontrarse estaban limitados por su posición como emperador. Hortola siempre se sentía incómodo con su hija, incluso le tenía miedo, y ceras siempre estaba a su lado. No tuvo más remedio que renunciar al caballero. H. H. Siempre que pensaba en ella, su cuerpo cobraba vida al recordarlo. Su cuerpo, esas seductoras líneas fluidas, sus suaves labios rosados. Esos pechos, apenas cubiertos a pesar de los mejores esfuerzos de su sastre. Su sedosa voz acariciando suavemente sus oídos. El dulce e inconfundible aroma de una mujer. Era sofisticada y amable y, sobre todo, hermosa sin comparación. Ceras Ashrain agitó algo en los lomos incluso del emperador Marchito y resecó cuando pasó junto a él. No puedo tenerlo. Sobre todo, estaba aterrorizado de que ella fuera de otra persona. Ella debería ser mía. Me ofreció su espada. Por derecho, ella es de mi propiedad. En los días en que realmente gobernaba este reino, eso era suficiente para satisfacerme, pero ahora, ahora sólo puedo apagar mi ardiente deseo por ella en mis fantasías. Intento estar satisfecho con esto, y sin embargo, comenzó a llorar. Siempre podía distinguir la verdad de las mentiras. Hice lo mejor que pude para actuar como el noble emperador en su presencia, pero la verdad es que soy sólo un cobarde. 161. Ahora Ceras se había ido, una fugitiva de sus tierras, errante por su propia hija. Sabía que la princesa Catlea tenía la intención de alejar a Ceras, pero dejó que sucediera de todos modos. Preferiría morir antes que verla en manos de esos matones vacos, o eso pensaba en ese entonces. Quería una vida pacífica y larga para ella, algo hermoso que viviera sus días lejos de este lugar. Apretó las manos en la tela de su bata. Pero yo. No puedo hacerlo. No podía perdonarla. No podía dejar que terminara así. Tarde o temprano, algún otro hombre la capturará y profanará. No puedo soportar pensar en eso. Ella nunca volvería con él. Ella nunca sería suya. Alguien más se la llevará, y yo. Nunca me libraré de este tormento. Dejó caer la cabeza. Ceras, murmuró. El exsagrado emperador juntó las manos en oración. Este es mi último deseo. Por favor, se lo ruego, su voz era ronca, tensa pero resuelta. Comillas muere. Desaparece de este mundo y nunca regrese. 162.163 Mi Mori toca comillas y Bitgartland dijo Ceras, agarrando su espada y preparándose para luchar. Supongo que es tan famoso como él cree, ¿eh? Comillas y griega, los élites cinco. Sin embargo, sólo cuatro de ellos, falta uno. Sibit sostuvo en alto otra lanza blanca, extraída del carcaj de cuero del arnés de su dragón. También tenía una espada en el cinturón, todavía en su vaina. Había venido preparado para una pelea. Lo callo, Orban, dijo Sibit, sin apartar los ojos de mí. El rubio a su izquierda, Orban, se rascó la cabeza. Sí, pero tuviste que matarlo. La piel de Orban era oscura, su rostro bien proporcionado y guapo. Tenía el ceño fruncido. No debería haber dejado que la chica lo superara. Imagino que el deseo de Hortola despertó su interés. Los ojos rojos de Sibit eran firmes, su rostro completamente inexpresivo. Orban miró el cadáver de Hisun. Egoísta, codicioso, fácil de manipular, lo voy a extrañar, dijo Orban. Ese es tu problema. Estaba en mi camino, matarlo era la forma más fácil de sacarlo de allí. Hisun siempre se centró en lo que quería. Tenía la sensación de que no lograría superar esta misión. Tal vez no debería haberlo traído después de todo, he claramente había pasado su mejor momento. Si hubiera podido esquivar esa lanza, lo habría rescatado. Estaba paralizado cuando lo ensartaste, no podría haberlo esquivado aunque quisiera. No es que hubiera tenido una oportunidad contra una lanza tan rápido. Una sola gota de sudor salió de mi mandíbula. 164 Todavía no se han dado cuenta de mi habilidad para la parálisis. Miré a Ceras. Ella estaba claramente abrumada. Comillas e emperador Hortola Parece que este tipo, Hortola, era el gobernante de Nea. ¿Por qué el emperador al que una vez sirvió está tratando de matarla? ¿Qué dijo Hisun antes de morir? Quería ver su rostro cuando supiera la verdad. ¿Estaba tratando de hablarle de Hortola? No pude entenderlo. Por lo que parece, Ceras tampoco pudo. El anciano todavía tiene bastante fortuna escondida. ¿Ves? Dice que nos lo dará todos y te llevamos a él. Esas bóvedas ocultas suyas están llenas de cosas que me gustaría tener en mis manos. Comillas porque no simplemente le torturaste la ubicación preguntó Ceras. Mientras respondía, la mirada de Civit permaneció fija en mí, como lo había estado desde que lanzó su primera lanza. Tiene una extraña vena terca. Una locura, si me preguntas, y torturar a un loco no te llevará a ninguna parte. No, no nos dirá dónde están hasta que le demos lo que quiere. Tú, Civit serió sin alegría. Las ilusiones y el deseo son una mezcla terrible. Comillas PFA. Viste a través del hombre tan rápido que fue aterrador interrumpió el caballero dragón a la derecha de Civit. Dejando a un lado las opiniones personales de Orban, comandante Civit, podría recordarme nuestras órdenes con respecto a Ceras a Shrine sí, que dijo su majestad dijo el otro. Vamos a capturarla y ocuparnos de ella, respondió Civit. Él nos conoce demasiado bien. No es un luchador, pero es un buen gobernante, ese. Comillas Cómo debemos proceder, comandante Civit. Sería bueno para la moral pasarla de un lado a otro antes de ejecutarla. Hisun podría haber tenido la idea correcta al respecto. Eso no va a funcionar, Shweiss, interrumpió Orban. Comillas ¿Por qué no? ¿Qué quieres decir? 165 Hortolanos dijo que devolviéramos el cadáver limpio. Dijo que si había algún hombre encima de ella, él podría olerlo. Asqueroso y espeluznante como el infierno, pero si quiere un cadáver de vuelta, ¿quién sabe en qué estará metido? Te lo digo, el tipo se ha vuelto loco Shweiss, el caballero dragón de mediana edad a la derecha de Civit, soltó un gruñido de disgusto. Uh. Muy bien, dijo claramente, aceptando la lógica de Orban. Shweiss parecía duro, casi como un oso. Era corpulento y tenía una barba espesa y corta, cabello castaño oscuro y un parche negro en el ojo izquierdo. Pero no había nada salvaje ni salvaje en él, su tranquila voz de barítono y sus modales astutos daban la impresión de ser un noble en la corte, de esos que harían cualquier cosa para triunfar. Su montura de dragón era aproximadamente del mismo tamaño que la de Orban. Parece que no podemos dejarla vivir, entonces. Pido disculpas, para empezar, fue una sugerencia de mal gusto. Perdóname, comillas de que estás hablando de mandoceras, su voz sonando con indignación. Comillas el amable emperador Hortola nunca diría esas cosas. Basta de tus mentiras. No me quedaré aquí y permitiré que insultes a mi emperador Orban sonrió. Comillas incluso yo me siento mal por ti, pequeña princesa caballero. La postura de lucha, la justa indignación, cuando sabes la verdad como nosotros, es tan gracioso. Supongo que al viejo le gusta el tipo fiel e inocente, no. Sin embargo, eres bonita, le daré mucho. Su sonrisa se convirtió en una mueca. El anciano dice que no puede morir en paz mientras tú estés viva. Comillas imposible. ¿Qué es lo que realmente quieres de mí? Ella está fanfarroneando. Ella debe saber que están diciendo la verdad, sus poderes deben mostrarle. Eso es lo que la está desequilibrando tanto. Ceras parecía estar al borde de las lágrimas. Emperador Hortola. Él nunca, cayó de rodillas. Schwyz miró hacia abajo con indiferencia. Comillas ¿Qué debemos hacer con ella? Comandante Sivit preguntó, 166 comillas ¿No es obvio? Dale la oportunidad de ganar su libertad. Como siempre. Entendido, dijo Schwyz, asintiendo secamente. Ceras Ashraim peleará con el comandante Sivit, si gana, es libre de irse. Sir Orban, le parece aceptable comillas mientras esta pequeña caballero sagrado muera bien y bonito, no me importa ya sé cómo termina esto. Ya veremos, dijo una voz. Fue la primera vez que habló el caballero dragón del extremo izquierdo. Todo su cuerpo estaba cubierto de vendajes, con su armadura atada en la parte superior. Su voz sonaba masculina, aunque no se notaba al mirarlo. Sólo su ojo izquierdo era visible a través de la gruesa tela blanca. El imperio sagrado de Nea, excapitana de los caballeros sagrados. Ella es famosa por su armadura espiritual. Por supuesto, he escuchado los cuentos, ¿por qué si no estaría aquí? Deseo luchar contra esta armadura espiritual dijo Sivit. Hizo una pausa y me miró aún más intensamente. Oh eso pensé. Y todavía, Schwyz frunció el ceño y frunció el ceño. Comillas comandante Sivit por alguna razón, me encuentro mirando más allá de Ceras a Shrine en este momento. Ese joven me interesa. Me di cuenta de tu interés, naturalmente, pero ¿qué te parece interesante de él? Sin duda, es un porteador intrascendente empleado por Ceras. Estás equivocado, Schwyz. Ese es interesante. Sivit me sonrió, sus ojos rojos anticipando, algo. Comillas quienes usted preguntó, me quedé helado. En las ruinas de Mills fui casi demasiado cuidadoso, incapaz de decir a qué enemigos debía temer y a cuáles podía vencer fácilmente. Esta vez fue diferente, miré hacia arriba y vi a los grandes 167 dragones elevándose sobre mí, con la envergadura de sus alas tan amplia que bloqueaban el sol. En este momento, tengo un cuchillo en la garganta. Un movimiento en falso, un ataque torpe Sivit me matará en un instante. El hombre más fuerte del mundo, Sivit Gartland. Mis instintos animales me gritaron que el nombre no era sólo para mostrar. Este tipo es más fuerte que el Souleater. Desde que apareció en el cielo, había estado goteando un sudor ansioso. Si hago el movimiento equivocado, todo esto termina aquí. Vida y muerte. Sobrevivir o morir. Todo depende de mí, pero ¿por qué? Esto también sucedió en las ruinas de la eliminación. Estoy mirando a la muerte a la cara, pero yo. Comillas ¿Por qué te ríes? preguntó Sivit. Porque me estoy riendo. Siempre me río en situaciones tensas. Hey, Sivit Gartland, dije. Está bien. Todavía no me ha atacado. ¿Puedo sentirlo? ¿Quiere hablar? No creo que pueda levantar el brazo, pero puedo mantenerlo hablando, y eso es suficiente por ahora. Me gustaría tener una charla. ¿Qué tal eso? La expresión de Sivit se suavizó. Parecía casi divertido. Mientras no lo entregue cuando esté a punto de activar una habilidad, entonces. Muy bien. Permítame preguntarle primero su nombre. Está bien. Una batalla de ingenio con el hombre más fuerte del mundo. A ti Skol. Me cerró de inmediato. Ya veo, un seudónimo. Si lo es, 168. Supongo que necesitas ocultar tu verdadera identidad, al igual que la princesa caballero con la que viajas. Comandante Sivit. Fue Schuetz. Comillas ¿Qué pasa? Simplemente no puedo comprender lo que te parece interesante de ese joven. Comillas ¿No te parece extraño? Está cara a cara con los Elite 5 y ni siquiera nos tiene miedo. Comillas ¿Es eso así? Parece, muy sudoroso. Eso no es miedo. Mira más de cerca. Aún no ha perdido las ganas de luchar. Está esperando algo, una oportunidad, tal vez. Comillas ¿Una oportunidad para atacarte? ¿Con qué? Nunca podría superar un encantamiento completo, y sería una hazaña que incluso los objetos mágicos nos golpearan hasta aquí. Él sabe que si hace el movimiento equivocado, lo mataré en un segundo. Incluso entonces, se ríe y pide hablar. No para rogar por su vida en rendición, sino simplemente para conversar conmigo. Debo decir que esto es refrescante. Schuetz pareció desconcertado, pero Sivit frunció el ceño. Los pequeños debiluchos están tratando de encontrar una manera de salir de esta situación. Saben que soy el hombre más fuerte del mundo y, sin embargo, lo intentan. Él es inteligente, perceptivo también. Comillas ¿No crees que es intrigante, Schuetz? De hecho, ahora que lo mencionas. Nos encontramos en un escenario inesperado y es demasiado pronto para el telón. Deseo actuar un poco más. Todavía me miraba con atención. Seras Ashrine ya no me interesa como enemigo potencial. No creo que sea un gran desafío. Ella también se ve bastante desconcertada. Después de enterarse de las órdenes de Hortola, 169 me están dando mucha información para usar en su contracón solo escuchar su conversación. Sin embargo, no puedo quedarme aquí en silencio. Sivit Gartland no ha bajado la guardia ni una vez. Que no cunda el pánico, un error y. Tengo una pregunta, dije, eligiendo cuidadosamente mi momento. Muy bien. Pregunte. Estás buscando un enemigo que pueda satisfacerte en la batalla, ¿verdad? Correcto. Comillas. No hay toneladas de oponentes con los que luchar. Como los ejércitos del rey demonio, para empezar sería difícil luchar con ellos ahora. Comillas. Porque el problema es Magnar. Ese es el país en primera línea, en el extremo norte del continente. El rey de Magnar no quiere tropas extranjeras marchando por su tierra. El muro nocturno puede haber desaparecido, pero mientras sobrevivan sus caballeros de lobo blanco, no aceptará ayuda de sus vecinos, y mucho menos del imperio de Bacos después de nuestra invasión. Sin embargo, espero enfrentar algún día a su jinete principal en combate singular, eso te lo garantizo. Comillas. ¿Por qué no ahora? Eres el hombre más fuerte del continente. Porque no haces lo que quieras. Soy el líder de los caballeros del dragón negro. Tengo obligaciones para con el emperador de Bacos y mi puesto en la casa de Gartland. No hay lugar para actuar imprudentemente, especialmente cuando se trata de diplomacia, por lamentable que sea. Los asuntos exteriores son asuntos tan complejos y, por supuesto, aunque somos los caballeros más fuertes del continente, difícilmente podríamos derrotar a todos los países y se levantaran y se unieran contra nosotros, agregó Schweitz-170 el hombre más fuerte del mundo, pero el riesgo de represalias le impide ser el más poderoso. Sibit no puede simplemente matar a quien quiera. Su amor por el país y la familia son cadenas alrededor de su cuello que lo detienen. Esa falta de libertad podría ser precisamente lo que le hace desear un enemigo digno. Comillas porque no luchas contra la diosa Vicious, de algo necesito averiguar qué piensa él de ella. La diosa Vicious, ¿eh? No tengo peleas con los dioses por ahora, y existen fuertes lazos entre nuestros dos países. Es cierto que yo no amo a la diosa, pero, los ojos de Sibit se enrojecieron. Esos héroes del otro mundo que ella es conocida por convocar, tengo grandes esperanzas para ellos en el futuro. Está hablando de nosotros, doce. Sabía que estaría interesado. Los sagrados sacerdotes de Jonato, el emperador salvajemente hermoso de Mira, el asesino de dragones de Ulsa. Seguramente hay otros enemigos adecuados que podrías, no. El bendito poder de esos héroes de otro mundo, un crecimiento explosivo que podría rivalizar incluso con el mío. Espero que algún día puedan ser dignos enemigos para mí. Esos otros no se comparan. Comillas. ¿Crees que la diosa te permitirá luchar contra ellos una vez que termine la lucha contra el rey demonio? Seguramente me ofrecerá uno o dos. Por supuesto, bajo la voz. Si los ejércitos del rey demonio destrozaran a los caballeros del lobo blanco, aniquilaran a los héroes de Alion y despedazaran a la diosa, no nos quejaríamos. Sentí su suprema confianza en sí mismo resumando de cada palabra. Se imagina que simplemente peleará con quien quede, no importa con quién, siempre y cuando sean los más fuertes. Ahora que lo pienso, hay una conexión bastante profunda entre tú y Alion, no es así, Seras Ashraín añadió Sibit, casi para sí mismo. Seras lo miró con el ceño fruncido. Comillas. ¿A qué te refieres? No tengo tal, 171. Se detuvo, pareciendo darse cuenta de algo. Sibit suspiró. Un regalo para alguien que está a punto de morir. Déjame decirte por qué se cayó Nea, dijo, completamente desinteresado. Comillas. ¿Por qué de repente invadimos el sagrado imperio de Nea después de contenernos durante tanto tiempo? La razón eras tú, Seras Ashraín. Comillas que invadiste, pe por mí era obvio que Seras estaba completamente desconcertada. Sibit la miró con lástima. Parece que no le dijeron nada. Comillas de tonterías. ¿Por qué, en nombre de todo lo sagrado, sería yo la causa de tu invasión Sibit? Dijo Sibit, sonando aburrido. Sibit asintió, tomando su señal para explicar. La diosa Vicious te quería, Seras Ashraín. ¿Qué? ¿Esa asquerosa diosa la deseaba? ¿Por qué? Miré a Seras, quien parecía tan confundido como yo. Comillas. ¿Por qué me querría la diosa de Alion? Ella preguntó. Creo que fue cuando ella predijo por primera vez la llegada del rey demonio. Le pidió a Hortola que te abandonara. Comillas. Pero porque yo no sé el motivo. Sin embargo, conozco el culto de Vicious y los seguidores que cumplen sus órdenes. Sospecho que te eligieron para formar parte de su orden, explicó Schweitz. Comillas. Pero nunca escuché ni un susurro sobre eso. Hortola prohibió que nadie volviera a hablar de eso. Comillas. El emperador. Entonces desea matarme por mi pecado de incitar a la invasión. No, eso no puede ser correcto. No tiene sentido. Debe haber otra razón por la que el viejo quiere a Seras muerta. Alguna razón por la que no estaba 172 dispuesto a entregarla en primer lugar. ¿Perder al capitán de sus caballeros sagrados sería un golpe tan fuerte? No, Sibit y sus hombres allá arriba ya me han dicho todo lo que necesito saber. Llamándolo loco, hablando de sus deseos y de cómo quería que el cadáver estuviera limpio. Era demasiado terco para entregarla, y ahora que está fuera de sus manos, quiere destruirla. Quiere ser su dueño, y si no puede tener eso, la quiere muerta. Me suena loco. ¿Cómo es justo culpar a Seras por comenzar la guerra, de todos modos? Esa diosa repugnante y el viejo emperador loco tienen la culpa, si es que alguien lo es. Schweitz miró a lo lejos durante un largo momento antes de responder. Se dice que la guerra total en el continente sólo se ha evitado gracias al trabajo que hace la diosa de Alion entre bastidores. No hemos atacado a Ulsa por el tratado de paz que tenemos con ellos. La influencia de la diosa se extiende mucho, sus huellas dactilares están por todo el mundo. Un tratado de paz entre Ulsa y Bacchus. Escuché algo sobre eso en Mills. Entonces, si rechazáramos sus solicitudes e ignoramos sus invitaciones, bueno, estoy seguro de que puedes adivinar lo que sucedería. El tratado de paz sólo funciona porque la diosa puso su influencia detrás de él, si eso cambia, no se sabe lo que podría suceder. Probablemente aprobó personalmente la invasión de Nea, o tampoco habría sucedido. Eneno, murmuró Ceras, claramente horrorizada. La diosa ya no debe tener un uso para ti, esa fue tu perdición. Ahora eres desechable, no sirve para nadie. Orban río. Los caballeros sagrados son verdaderas bellezas, eso es seguro. No estás interesado en ellas, Sivit, amigo claro, son hermosas en un sentido estético, pero sólo los fuertes son realmente hermosas a mis ojos. El néctar más dulce que he probado en mi vida es la fuerza de un enemigo que lo merece. HMPH, supongo que no importa lo que les guste, lo bello vuelve locos a los poderosos. Esa familia real de Nea se ha equivocado. 173 comillas que pasa con la princesa preguntó Ceras. La pregunta salió de ella como si no pudiera detenerse. Princesa Catlea, quieres decir hijo Schweitz. Comillas está ella, a salvo Ceras pareció luchar por pronunciar las palabras. El comandante Sivit probablemente la tomará como esposa pronto. Comillas que los deseos del emperador. Un matrimonio político para asegurar la paz entre nuestros países. Aunque quiere retrasar nuestra unión hasta después de que se haya tratado la amenaza del rey demonio. La princesa, ella es bastante terca pero físicamente débil. No tengo ningún deseo por ella como mujer. Preferiría tomar a la princesa caballero como esposa, al menos ella puede luchar. Si Vítgar Tland está realmente obsesionado con la fuerza, ¿eh? Pero Ceras Ashrine morirá hoy. Permítanos asegurarnos de que su cuerpo regrese a los brazos de la princesa en una sola pieza. Comillas como puedes eso es suficiente de tu parte, debilucha, dijo Sivit con aspereza. Si debes estar molesto, enfréntate con tus propios defectos. Tu propia debilidad causará tu muerte. Ni siquiera se molestó en mirarla. Nunca tuviste la oportunidad, así que acepta tu muerte en silencio y podrías ganarte uno pizca de respeto de mi parte. Nada me aburre más que aquellos que luchan y se agitan cuando se enfrentan a la muerte. Y en lugar de luchar por tu país, corriste. Prefiero pelear con un solo guerrero débil que se pondrá de pie y peleará con mil cobardes. Sivit se echó a reír, la forma de su dragón delineada por la suave luz del atardecer. No hace falta decirlo, pero, me encantaría encontrar algún día un guerrero dispuesto a enfrentarse a mí. Eso es todo lo que necesitaba escuchar. Lo encontré, mi camino hacia la supervivencia. 174 sacudió la cabeza. Deja de ganar tiempo. ¿Qué estás planeando allí, joven Sivit Hartland? ¿Quieres un enemigo que se enfrente a ti, verdad? Así es, que no cunda el pánico. Puedes hacerlo. No retrocedas. Seré ese enemigo. Comillas. ¿Vas a pelear conmigo? ¿Tú y qué ejército? Sivit lo miró de arriba a abajo. Estás frente a los élites 5, pero no pareces tener miedo. Puedo sentir tu espíritu de lucha. ¿De dónde viene esa confianza? No parece que estés mintiendo, así que. ¿Qué estás ocultando como sospechas? Estoy escondiendo algo. Dímelo ahora, o mi lanza te lo sacará. Dejo escapar un largo suspiro. El bendito poder de los héroes de otro mundo. Crecimiento explosivo que podría rivalizar incluso con el suyo, ¿verdad? Arqueó una ceja. Te diré mi secreto. Sivit sonreía ampliamente, mostrando los dientes. Mi nombre real es Tohokamimori. Eso es todo. No hay vuelta atrás ahora. Soy un héroe, convocado aquí desde otro mundo. Serás jadeó suavemente. Ya veo, Sivit pareció sorprendido. Así que eso es lo que sentí, Sir Tohokam. Es un héroe siguió un coro de comentarios sorprendidos. Comillas Bow. Un héroe de otro mundo. 175. Escuché que la invocación ya estaba completa, pero nunca esperé encontrarme con uno aquí. ¿Qué estás haciendo en esta tierra? Preguntó Sivit, con la voz retumbante. ¿Puede ver a través de las mentiras? Debe ser un poder similar al de Ceras. Supo de inmediato que el nombre que le di era un seudónimo. No puedo salirme con una mentira descarada. Necesito decir la verdad. Soy un poco diferente de los otros héroes con los que fui convocado. Único y actuando solo. La diosa me envió aquí. HMPH. No parece estar mintiendo. El sudor corrió por mi cara. Soy único entre los héroes convocados. Estoy actuando solo. La diosa me envió aquí. No hay mentiras ahí. La forma en que Sivit los interprete es su problema, no el mío. Comillas. ¿Por qué estás actuando solo? ¿Te dio la diosa alguna misión especial aquí? Debo evitar responder preguntas de sí o no. Estoy en un nivel diferente a los demás, ya ves, respondí con confianza. Comillas. O los ojos de Sivit se entrecerraron, expectantes. Soy un héroe de clase, así que sí, ese es un nivel diferente. Por eso estoy aquí solo. Entonces, la diosa reconoció que eras especial. Ella sabe que estoy en una clase diferente. Interesante. Entonces, ¿qué quieres de mí, héroe? Dejé una larga pausa para enfatizar lo que estaba a punto de decir. Tiempo, el dio. En otras palabras, ¿deseas que te dejé en libertad? 176. Sí, comillas. ¿Por qué haría algo así? ¿Qué hay para mí ahí dentro? Voy a volverme más fuerte que tú, luego te voy a matar. Parecía conmocionado, pero su boca se torció y luego se torció en una sonrisa irreprimible. Comillas. ¿Me vas a matar? ¿Soy un héroe? No. Podría volverme tan fuerte como tú una vez que haya subido un poco de nivel. Estoy tratando de parecer rudo y desafiante, pero lógico. Eventualmente podría ser tan fuerte como Sivit, eso es lo que mi Moritoka cree en este momento. Traté de imaginar lo que Sivit veía cuando me miraba. Este joven, él realmente cree que algún día podría ser capaz de desafiarme. Interesante en verdad. Voy a ser más fuerte que nadie. Lo suficientemente poderoso como para aniquilar cualquier cosa y a cualquiera, incluso a esa diosa. HMPH. ¿Cómo piensas hacer eso? Creo que los héroes tienen que matar monstruos de ojos dorados para nos dirigimos a la tierra de los monstruos de ojos dorados, interrumpí. Sivit estaba cada vez más emocionado, obviamente había esperado esa respuesta. Ahí es donde pretendes subir de nivel, lo entiendo. Me reí evasivamente. Quizás, comillas, seguramente la diosa podría haberte proporcionado monstruos adecuados para entrenar. Me pidieron que caminara por un camino diferente al de los demás, por eso ella me dio mi libertad. La diosa dijo que me dejaría en paz y alguna vez lograba salir. 177. Ella no va a interferir con mi viaje, solo quiere que se haga el trabajo. Ella no tiene estipulaciones sobre cómo derrotar al rey demonio, siempre y cuando finalmente lo haga me encogí de hombros. Algo como eso, HMM. Ella debe haber encontrado difícil tratar contigo, los ojos de Sivit brillaron de alegría. Mis estadísticas, mi nivel de poder en este momento, no son tan altas. Probablemente te parezca un debilucho. Pero algún día volveré y te daré una paliza, el hombre más fuerte del mundo. ¿Sabes lo que eso significa, verdad? Comillas significa que debería dejarte ir. Así es, comillas. Como sé que volverás a enfrentarme. No te preocupes. Regresaré para ver a la diosa una vez que haya terminado. HMPH. No supongo que la diosa dejaría ir a un héroe tan capaz si estuviera preocupada de que pudieras desaparecer. Necesito volver con ella de todos modos, al final. No puedo dejar este mundo sin volver a verla. Por venganza. Muy bien, la voz de Sivit era clara. Quiero ver en qué tipo de héroe te conviertes, en lo que la diosa vio en ti que fue tan diferente. Y luego, quiero pelear contigo hasta la muerte. Como yo, contesté. Di un paso adelante. Algún día arreglaremos esto, Sivit Gartland. Solo tú y yo parecía emocionado. 178. Eres tan débil y, sin embargo, despiertas tanta emoción dentro de mí. Ese espíritu de lucha. Esa intención asesina. Es magnífico Sivit declaró. Te dejaré vivir, toca mi mori. Ja, por supuesto que lo harás. Sal de este lugar de una vez. Después de que serás Ashraya haya sido extinguida, nosotros también seguiremos nuestro camino. Prácticamente podría sentir aceras conteniendo la respiración. No puedo permitir que eso suceda. Comillas que la necesito para mi viaje. Comillas te llevará a la tierra de los monstruos de ojos dorados, quieres decir a mi nivel. Todavía necesito ayuda. Lo entiendes, no es así. Ella debilita a los monstruos y tú das el golpe final. Lo acepto. Puede que no sea digna de enfrentarte a ti, pero tienes que admitir que es fuerte. Comillas no necesitas reportarla a la diosa. La presencia de Seras Ashraya ha sido solicitada por el mismo que te convocó a este mundo. Puede que ya haya perdido el interés, pero tal vez no. No te arriesgas a su ir a manteniendo en secreto su ubicación. No necesito recordarte lo que le sucedió a Nea cuando provocaron la furia de la diosa. Comillas a quien le importa dije, dando otro paso adelante. Sibit parecía confundido. Comillas no necesito informarle nada a esa diosa me reía carcajadas. Usaré a quien necesite. A quien le importa lo que piense alguna diosa de mí. Solo estoy usando Seras Ashraya para fortalecerme. Eso es todo lo que me importa. Comillas a Sibit echó la cabeza hacia atrás y se rió. Comillas ja, 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 ja. Maravilloso, Tokamimori. Eso es. Perfecto. Quítese el yugo de la tediosa razón y busque la verdadera fuerza. Oh, ha pasado tanto tiempo desde que conocí a alguien como tú, uno lo suficientemente valiente como para hablarme así. 179 como esperaba, aprecia que la gente se enfrente a él. Está prácticamente encantado con mi desafío. Muy bien, le concederé el indulto. Seras Ashraya también puede quedar libre. Orbán se quedó atónito. Comillas e. Q. Sibit. Espera, amigo. En serio también vas a dejar ir a la pequeña caballero sagrado Tohokala necesita para su viaje. Puedo matarla después de que él y yo hayamos luchado. Terminaremos con ella tarde o temprano. Todos estos cambios son el momento y el lugar. Comillas ve pero vamos. Ya pasamos por todos estos problemas para encontrarla, ¿sabes? ¿Qué pasa si los monstruos la devoran y ni siquiera podemos recuperar su cadáver? O desaparece en algún lugar y nosotros, comillas silencio. Te mataré, Orbán. Sibit le gritó las palabras con voz aguda como un cuchillo. Comillas Q. Orbán se echó hacia atrás, su rostro pálido. La intención asesina que Sibit estaba emitiendo envió escalofríos por mi espalda. Incluso los otros miembros de Elite 5 parecieron asustados por un momento. Ahora no es el momento. Bájate de mi escenario, parecía decir el rugido de Sibit. El único miembro de los Caballeros del dragón negro con autoridad real era Sibit Gartland. Convéncelo y los demás se alinearán. Parece que se le ha concedido un indulto, Serasa Shrine, dijo. Ahora eres una herramienta de Tohoká, para ser utilizada hasta que estés cansada y agotada. Tráeme un Tohoká terminado, un Tohoká fuerte, o, veamos, lastimaré a esa pequeña princesa tuya. Comillas o tráemelo como un digno oponente y te mataré tan rápido que ni siquiera lo sentirás. Tienes mi palabra, señor Tohoká, 180 lo siento, serás, así es como son las cosas, dije. Está bien, ella sabe lo que está pasando aquí. Estoy peleando con él. Esto es lo que tengo que hacer. Ninguno de los otros Elite 5 cuestionó la decisión de Sibit. Schweitz. Comillas y informe a Green Ritter antes de que termine el día que estos dos no deben ser tocados, probablemente esté perdiendo el tiempo en algún pueblo cercano. Entendido, desde que comenzaron a llamarlo el heroico asesino de sangre, no ha escuchado una palabra de lo que dices, ¿verdad? Me temo que no, respondió Schweitz. Mi hijo es bastante excéntrico, incluso para los estándares de los caballeros del dragón negro. Creo que será mucho más útil si le permitimos más libertad. Eso parece. El dragón blanco de Sibit extendió sus grandes alas. Comillas a. Y así se cierra el telón al concluir el primer acto. Que suspenso para el segundo. No puedo esperar, hasta que nos volvamos a encontrar, Tohokamimori. No puedo esperar, los Elite 5 incitaron a los dragones a huir, preparándose para irse. Lo hice. Seguía sudando profusamente. Ceras todavía está viva. Yo todavía estoy vivo. Convencimos al hombre más fuerte del mundo para que nos dejara ir. Mi apuesta dio sus frutos. Para 181 Tohokam. Lizar comillas mal y Sibit no se apartó de una amenaza inminente. Caminé lentamente hacia él durante nuestra conversación, pero nunca retrocedió. Él tampoco me había detenido. Es por eso. Estoy dentro del alcance. No esperaría nada menos, el hombre más fuerte del mundo. Golpeé en el momento en que giró a su dragón para irse, el momento en que su guardia sería la más débil. Incluso entonces, Sibit reaccionó a mi agresión con una velocidad aterradora. Pero fue demasiado tarde. Yo era más rápido, sólo un momento por delante de él. Él y el Sobleater son completamente opuestos. Ese monstruo fue engañado por el miedo y me permitió ocultar mis verdaderas intenciones detrás de él. Con Sibit, me escondí detrás de la valentía, la voluntad de enfrentarlo de frente y seguir su teatralidad. No habrá un segundo acto para ti, Sibit Gartland. Se acabó el espectáculo. Hasta que nos volvamos a encontrar, lo siento, pero no planeo alargar esto tanto tiempo. Todo dependía de ese momento, ese instante en el que estaban seguros de que me estaban cerrando la cortina, cuando sus guardias bajaron por un segundo. Es la única vez que pude atacar. Tenía que hacer algo. Sería demasiado arriesgado dejarlos ir. Lo siento, Sibit Gartland. Esto no es un cuento de hadas. Ni siquiera cerca. No tengo tiempo para batallas predestinadas entre enemigos prometidos. Todo lo que quiero es venganza. Usted y sus caballeros del dragón negro son una complicación que debe eliminarse. No hay un segundo acto para ti. 182 Los caballeros del dragón negro paralizados cayeron ante mi mano derecha extendida, chocando contra la tierra uno por uno. Terminaré con nuestra batalla destinada antes de lo que esperabas. Esto termina aquí, caballeros del dragón negro.